El Rosario Como mensaje me parece una vez más Ser agradecidos por las mamás Ser agradecidos porque Dios nos ha regalado una madre Que se llama María Ser agradecidos porque Qué lindo, a veces nosotros no tomamos conciencia Pero que los niños son capaces de saltar en el vientre de uno Desde semanas Entonces tiramos por todas las mamás Por las mamás que están embarazadas Por las mamás que quieren tener hijos y no pueden tener hijos Por las mamás que tienen muchos hijos Por las mamás que tienen hijos Y sus hijos no saben como ellos quieren ¿Qué más? Vamos a rezar por los hijos que Que se han hecho alcohólicos Alcohólicos Entre la luz de Cristo Llora de brillar Y entre la luz de Cristo Llora de brillar Entre la luz de Cristo Llora de brillar Lamentarle de brillar A la luz de Cristo A la luz de Cristo Lamentarle en la luz de Cristo Lamentarle en la luz de Cristo Lamentre en el mar ¡Gracias! ¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! En este segundo calvario vamos a dar gracias a nuestra mamita Virgencita del Rosario por venir a acompañarte, Madrecita. Gracias, Madrecita, por tantos favores concedidos, Madrecita. Gracias por todos los favores que nos das día a día, hora a hora, minuto a minuto. También, Madrecita, te pedimos por todos nuestros jóvenes adolescentes, Madrecita, para que no caigan en la tentación del alcohol y de la droga y tantas cosas más, Madrecita. También, Madrecita, te pido por todos mis hijos, mis hijas, mis nietos y mis nietas, por Agus, en especial por mi hijita. Ayúdame con ella. Dale fuerza, Madrecita, para que salga adelante junto a su hijita. También, por todos los que estamos aquí, Madrecita, derramo abundantes bendiciones para cada uno de ellos y nosotros y toda su familia que han quedado a donde ellos han dejado, Madrecita. 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 para vivir en paz, en armonía, también por todo lo que nos exigen hoy, también que nos eche la bendición con su mano derecha y que el cura con su mente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.